Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón No puedo por ti En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol 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 ¡Suscríbete al canal!